¡Madre mía, chaval! ¡Qué raro se ve, eh! Ahí estáis viendo a Libertadores River contra Boca en el Santiago Bernabéu Se ve raro, eh Pues no va a ser tan raro cuando el día 9 de diciembre veamos la vuelta de la final de la Copa Libertadores en el Santiago Bernabéu y esto, chavales, es oficial Yo cuando vi la noticia no oficial, ese rumor dije, madre mía, vaya troleada pero al día siguiente vi la noticia de manera oficial por parte de la Conmebol y dije, uh madre mía, chaval No me lo esperaba, eh No me lo esperaba En fin, chavales, en este vídeo voy a dar mi opinión sobre todo esto que, aparte, muchos de vosotros me lo habíais comentado ayer en el vídeo que subí también por Twitter y he recibido algún que otro mail y, bueno, deciros que mientras voy hablando os voy a dejar este partido simulación que va a jugar la CPU en el PS 2019 de la versión de PC con este maravilloso mod del estadio Santiago Bernabéu que luce espectacular Si a veces se pregunta cómo lo he conseguido pues, bueno, en la descripción os dejaré un enlace hacia la web de EvoWeb en el cual encontraréis todos estos mods y más cosillas En fin, chavales os voy a dar mi opinión y, por supuesto, me gustaría saber vuestra opinión sobre esta decisión oficial de la Conmebol de jugar la vuelta de la Copa Libertadores en River contra Boca en el Santiago Bernabéu Estoy viendo aquí un comunicado oficial por parte de la Conmebol en el cual dice los motivos por el cual deciden de jugarlo en el Bernabéu ¿Vale? Dice lo siguiente Una de ellas es las garantías de seguridad que ofrece la ciudad y el Estado español Otra de ellas es la neutralidad del campo de juego ¿Vale? Otra de ellas es la existencia de amplias facilidades logísticas de alojamiento y de transporte público Otra de ellas es la existencia de una rica tradición futbolística enmarcada dentro de una cultura de free play y antecedentes de comportamientos afines a los valores deportivos y a los principios de la no violencia Esta también es una de ellas Luego hay otra que dice la radicación en España de una comunidad argentina de más de 250.000 personas que es la más grande en el exterior Eh... Yo qué quieres que os diga chavales pero con este comunicado a mi parecer es dejar totalmente eh... tirado tu territorio así de claro os lo digo porque si no quieres jugar en Argentina pues oye tienes Brasil Chile Uruguay hay muchos estadios en Sudamérica que son espectaculares No te tienes que ir a Europa Yo mira voy a ser sincero yo cuando vi la noticia oficial eh... oye pues sentí ahí como una emoción ¿no? porque va a jugar en Santiago Bernabéu en el estadio de mi equipo favorito que es el Real Madrid pero claro luego piensas y me pongo en el lugar de los aficionados de River Boca y a nivel general de... de Sudamérica y no lo veo bien no lo veo bien ¿vale? Yo qué quieres que os diga pero la Libertadores es la Champions de Sudamérica y no puede ser que una final tan épica como la de River contra Boca se juegue en territorio europeo y lo mismo pensaría al revés imaginaos que se juega una final de Champions Madrid Barça una final épica que jamás se ha jugado en la historia y que esa final se iba a jugar en España en el... yo qué sé en el Wanda Metropolitano por ejemplo y que finalmente la UEFA decide de jugar esa final en Japón porque en España uff se puede liar parda pues nada vamos a Japón que es neutral ¿Japón? ¿Por qué Japón? coño vete a Francia Italia Alemania en fin Europa Europa es muy grande y hay estadios espectaculares no hace falta que te vayas ahí a Japón a Asia ¿Por qué? pues lo mismo pienso con la Libertadores la Libertadores es la mayor competición en Sudamérica y se tiene que jugar en Sudamérica y punto yo creo que la decisión de la Conmebol a mi parecer es un insulto hacia Sudamérica yo chavales no sé espero que que respetéis lo que lo que digo pero es que lo veo así tío o sea yo si fuera si estuviera en Argentina si fuera pues colombiano o de Chile o de Brasil pues me sentiría mal me sentiría mal de que coño mi competición la final de mi competición se está jugando en otro territorio así que no sé yo es lo que lo que creo aparte eso quería comentar chavales porque luego quiero hablar sobre el tema este de lo sucedido en la vuelta de la final ya sabéis bueno la que es el Leoparda pero bueno hoy he visto una noticia por parte de River en el que dicen que no están de acuerdo en que se juegue la final en el Santiago Bernabéu yo pues bueno estoy en este caso con River ellos quieren jugar en Sudamérica no dicen de jugar en el Monumental pero sí que pues bueno en su territorio ya sea pues como os comento Brasil Chile donde sea hay estadios espectaculares en Sudamérica vale y no sé no sé qué va a pasar en principio el partido se juega el día 9 de diciembre nada es que no queda nada y ya está confirmado pero es que yo que sé ahora River quiere pues intentar que se juegue en Sudamérica así que ya veremos a ver qué pasa chavales es una pena la verdad que todo esto va a pasar a la historia todo esto va a pasar a la historia por cuatro incívicos porque es así cuatro incívicos incívicos que la liaron en la vuelta de la final como ya sabéis tirando bueno aparte de de tirar cosas autobús de boca robando coches en fin he visto que la barbaridad que digo pero pero qué cojones tío qué cojones por cuatro incívicos tío es que no me lo puedo creer todo lo que lo que está pasando por culpa de esta gente también también he visto comentarios en referencia que se lo merece porque el fútbol sudamericano siempre hay violencia o sea comentarios sin ningún tipo de sentido que dices qué me estás contando tío si aquí en Europa también pasa lo mismo e incluso peor he visto bengalas ahí en el estadio peleas muertes aquí en Europa y al final el partido se ha jugado tío se ha jugado o sea da igual sudamerica que europa esto esto no se puede permitir o sea cuatro incívicos que yo creo que son hinchas de river en este caso tío o sea son gente que quiere tocar las pelotas o sea una final tan épica como river contra boca no se puede manchar de esa manera es es una pena y lo mismo diría si hubiese sido pues una final de champions madrid-barça si hubiese pasado algo así hubiese sido una vergüenza histórica que una final tan difícil que que lleguen dos equipos grandes como river boca barça madrid una champions y que pase esto pues no no es que no tiene que pasar pero pasa por culpa de esas personas que están aburridas en su casa que no tienen vida y que necesitan pues hacer algo porque están amargadas deberían de estar ahí en una una cárcel muertos de asco tío así de claro o sea siento a mejor como como me estoy poniendo pero es que es que me da rabia tío me da rabia que que pase todo esto en el fútbol a nivel general o sea lo que queremos es divertirnos o sea siempre está el típico pique yo tengo el típico pique con mis colegas que son del barça y demás pero de ahí a liarla a puñetazos a tirar petardos ahí a la gente yo que sé un montón de historias y dice pero de puta macho tío queremos divertirnos tenemos el típico pique no sé cuánto pero ya está hasta ahí un poquito de de cabeza que una final como esta River contra Boca a lo mejor no la veremos más que a lo mejor sí a lo mejor mira el año que viene otra vez llegan a la final pero va a ser muy difícil es algo histórico que tiene que pasar a la historia como hostia ese partido fue espectacular yo sé que es jodido es jodido que a lo mejor gane River o gane Boca y ya pues queda también a la historia eso ahí como que yo te gané la final de la Libertadores flipao pues lo mismo sería el caso de la Champions yo la verdad es que el día a lo mejor lo veo algún día una final de Madrid Barça en una Champions me daría mucho cague que el Barça ganara al Madrid porque eso pues queda escrito ahí para la historia y te gané la Champions pero bueno que ya está tío que es es fútbol es lo que hay se pierde se gana y ya está que hay que disfrutar y no tocar los cojones como han hecho cuatro incívicos vale así que hemos echado de poner hasta aquí este vídeo que quería compartir con vosotros soltar un poquito ahí lo que tenía ahí un poquito acumulado sobre este tema del fútbol y de lo que ha pasado en esta final épica River contra Boca que al parecer se va a jugar en el Bernabéu a lo mejor no a lo mejor finalmente pasa algo ahí extraño y River dice pues mira pago lo que sea para que se juegue en Sudamérica no sé pero al parecer va a ser que no cuando la conmebol ha dicho se acabó en el Bernabéu pues en el Bernabéu así que no sé chavales dejadme en los comentarios que os parece espero que os haya gustado también el partidillo que habéis visto de fondo ha sido la CPU yo no he jugado con ninguno de los dos equipos ha sido la CPU así que sin más espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo del canal un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo